El misterio de una gran familia Por eso es un gusto Que ustedes estén aquí con nosotros Estamos celebrando estos 5 años Que permanecen aún vigentes Perdón Y como les estaba diciendo De verdad que es un gusto Y un placer que celebremos juntos Por eso les voy a invitar a que todos digamos ¡Salud! 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 Yo te he dicho que te mantengas alejado de mí ¡Uy! ¡Nos pueden ver! ¿Cómo se siente con la llegada de su nieto? ¡Uy! Estoy muy feliz Con la venida de mi nieto La verdad es que ya quiero que nazca Ya hace falta un bebé en la calle ¡Sí! Ya hace falta un bebé Este es mío ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pero hace como calor ¿verdad? Voy un momentito a la cocina por agua ¿Ustedes quieren? Sí, porque tenemos que cuidar la salud A ver, a ver Disculpen pero La fiesta es afuera ¡Vamos! Muchísimas gracias ¡Uy no! Yo no estoy aquí ¡Pengue! 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 ¡Oh bien! ¡Me llora! ¡No puede que! ¡Te Democratico! ¡No puede que! ¡Sí! ¡Han guay! ¡No puedo que! ¡No puede que! ¡Gracias! 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 Un día ya vengo. ¿Qué pasó? ¡Tengo algo que se quise! ¡Mira, vente, 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 vente! ¡Falta gobera! ¡Falta gobera! ¿Cómo está mi vieja? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Se debe? ¿Quieres comer? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Hay noticias sobre el paradero de mi esposa? Lamentablemente no. Pero estamos haciendo todo lo posible para encontrarla. No puede ser posible que haya pasado tanto tiempo y le haya señales de vida de mi esposa y de mi hijo. Es que me parece mentira que mi amiga haya desaparecido así de un momento a otro sin dejar rastros de vida. De verdad, sí. Yo estoy muy preocupada, don Enrique. Parece mentira, es serio. Pero tranquilo que ya la vamos a encontrar, ¿sí? Tranquilo, tranquilo, por favor, no llores, don Enrique. ¡Ay, hijo! ¡No es posible! ¡Ay, hijo! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.